Ellos no van a durar allá, carajo. El pueblo les va a valor. Hermanos, si mañana cae Pedro Castillo, escuchen, hermano, no me interesa, carajo, no tengo miedo. Yo soy al gusto de congas. Escuchen, hermanos, si mañana cae Pedro Castillo, pero nuestras patrias, nuestras nuevas cumbres, harán sentir su voz de protesta. ¿Qué cosa tienen que hacer, hermanos? ¿Qué cosa tienen que hacer, hermanos? Tomen las centrales hidroeléctricas, tomen las carreteras, tomen las minas. Nuestros Andes tienen que protestar porque, carajo, Lima vive de los Andes. Lima vive de los Andes. Nuestros hermanos altruandinos que votaron el 90% para Pablo Castillo. Ustedes, hermanos altruandinos, están a punto de ser traicionados por 73 congresistas que lo dirige la señora María del Carmen Alba, que lo dirige este señor almirante de Charco, el señor Jorge Montoya. Estamos advertidos por lo andino. Yo soy andino, por eso sé tu necesidad. Hermanos de Ancas, Marás, Recuay, Oclos, Copachoque. Yo soy congacino, Guayacayán, Muammar. Yo soy congacino. Yo soy de la tierra de Pedro Pablo Tustaria. Soy de la tierra de Luis Pablo, el bandolero de Chiquián. Soy de la tierra de su niño nuevo, el amado, Viviano Paredes Macedo, que murió en el edicto número 3 de Miraflores el 15 de enero de 1881, matando chilenos. Yo soy el peruano más recalcitrante anti-chileno. Los chilenos compraron este Perú que los remató, ese esperpento de ser humano llamado Alberto Puginari. En el Perú tenemos más de 250 empresas chilenas. Los chilenos basura, son dueños de nuestros puertos, espacio aéreo, puertos a aeropuertos. Tienen inversiones en los grandes proyectos de irrigación. Hermanos, nuestro Perú ha sido vendido. Nuestro Perú ha sido rematado. Entonces, el profesor Pedro Castillo, ¿qué cosa quiere hacer? Recuperar el Perú. Tenemos que recuperar el Perú. Aquí no tenemos que nacionalizar nada, porque todo es nuestro. Todos los recursos de aquí son nuestros. No tenemos que nacionalizar nada. Lo que tenemos que hacer es recuperar nuestro Perú. ¿Y quiénes suponen ello? Los grupos de poder económico. ¿Quiénes representan? La señora María del Carmen Alba, la señora Patricia Juárez, la señora Patricia Filinos, de esta basura de Jorge Montoya. Ellos defienden no los intereses del pueblo, no los intereses de nuestros hermanos altandinos, defienden los intereses de los grupos de poder económico. Hermanos, 200 años nos han engañado. Hermanos pueblos andinos, 200 años nos han engañado. ¿Qué nos dijeron? ¿Qué nos dijeron? Que somos un país pobre. Nos dijeron que somos un país pobre. Nos hicieron creer que somos un país pobre. ¿Para qué? Para vivir como pobres. Para comer como pobres de un comedor popular, unas horas al día. Para morir en la extrema pobreza. Pero hermanos, nosotros no somos un país pobre. Somos un país inmensamente rico. Somos un país inmensamente rico. Te lo demuestro hermano. Mira, en el Perú están las tres minas más grandes entre los diez del planeta Tierra con mayor producción de cobre. ¿Qué minas son? Antamina. Señores de Antamina. Señores de... Trenca un poco la cámara, hijo. Estos son basura. Ahí va. Señores de Antamina. Para mala suerte de ustedes, yo soy de Antacino. Si algún día tengo poder, esa mina va a pasar a sus verdaderos dueños. ¿Quiénes son sus dueños? El pueblo. El pueblo en Casino. ¿Y qué cosa le pagas basura? Le dejas tu migaja. Ni siquiera la migaja. El espertón de migaja dejas a los pueblos de San Marcos, en Chavín de Mántar y el callejón de Ponchucos. Ahora, ¿cómo hacen esas basuras, hermano? Años atrás, de Antamina, de los sucabones de San Marcos, salían más de 150 bolos cargados de oro, plata. ¿Pero sabes qué dicen allá? Allá dice que no hay oro. Donde hay cobre, hay oro. Voy a repetir. Donde hay cobre, hay oro. 150 bolos salían a Antamina con dirección de Chimbote. Hoy se han modernizado. ¿Qué han hecho? Han construido un ducto desde San Marcos hasta el puerto de Lodito, San Germán. Hoy el oro, la plata y el cobre, lo sacan en líquido. En líquido sacan todos esos minerales. y nos dicen que no hay oro. Hermanos, donde hay cobre, hay oro. Otra cosa, ¿quiénes son dos de Cuchocas? Devanten, hermanos, no hay ni uno de Cuchanos. Acá tienes vergüenza, carajo. Cuando tienes vergüenza de tu pueblo, cuando vienes la tierra donde has nacido, es como negar a tu propia madre. Quiero a tu pueblo, hijo. Yo soy altrundino. A mi caón, soy cognacido. Un hermoso paraje a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Ayacucho, por ejemplo, hace seis meses atrás el presidente ordenó el cierre de tres minas, ¿o no? ¿O no? Ahí se cerró una de las más grandes minas de plata, Cayampata, en la cubierta de Cayampata. ¿Por qué se cerraron esas minas? ¿Por qué esas minas hacían sus operaciones sobre las cabeceras de Cuenca? Mejor dicho, sobre los lagos, sobre los ríos. Y vertían en los ríos todos sobre el lado minero que mataba toda forma de vida en el curso por donde iba. Cerraron esas minas. ¿Quién era dueño de la mina de Cayampata? La familia Hotson. Uno de los dueños del Perú. Esta familia Hotson se fue a Londres. Ahí se quejó. ¿Qué dijo ahí? Pero el cierre de nuestra mina en Cayampata, la Cucho, hemos perdido 280 millones de dólares en la bolsa de Londres. ¿Se dan cuenta, hermano? Las acciones de la mina de Cayampata. ¿Dónde la vendían? En la bolsa de Londres. Y se quedaban con todo el dinero. Y las comunidades adyacentes de esas minas. Y los pueblos adyacentes cercanos a esas minas. Pobre de adobe. Los dueños tuvieron que ganar, carajo, cuatro horas para ir a un colegio. Pero la mina se llevaba todas billetos que le han cerrado, carajo. ¿Quién pitió? Nadie. ¿Quién reclamó? Nadie. ¿Por qué? Porque es justo. Y así sigan sacando a este país. O si no recordemos, cuando brindaron en camino a mis hermanos de San Marcos. ¿Qué cosa dijo decir los ejecutivos de esa empresa? ¿Qué dijeron? ¿Tú lo vimos? ¿O lo leímos, lo escuchamos? Dijeron. Diariamente perdemos 14 millones de dólares para el bloqueo. ¿O no? ¿Quién escuchó a tu hermano la Lucía o no? ¡Sí! 14 millones de dólares diario perdían. Diario. Ahora, hermano, ¿tú sabes cuántas minas operadas del Perú? 237 minas operadas del Perú. Saquean al Perú brutalmente al amparo. Pásame una constitución. Al amparo de esta constitución. Hermanos altandinos, la lucha quizás ni siquiera es por Pablo Castillo. La lucha que estamos enfrentando a los grupos de poder económico porque queremos traernos abajo esta constitución. Esta constitución tiene que creer es increíble como en el propio pueblo oprimido a los defensores de los opresores. Despertemos, hermano, un ejemplo. ¿Por qué Sudamérica? ¿Por qué México, Honduras, Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, después va a ser Colombia, después va a ser Brasil? ¿Por qué están girando a un gobierno de izquierda o nacionalista? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque el pueblo es loco? ¿Porque el pueblo no piensa? No. ¿Porque el pueblo de Latinoamérica se ha dado cuenta que el neoliberalismo brutal que se aprite de esta subregión no sirve para la grande mayoría? Neoliberalismo brutal solamente sirve a los grupos de poder económico. Y esta constitución es neoliberal. Capitalismo brutal en el Perú donde radica la esencia del capitalismo. El capitalismo le roba su riqueza a nuestros a la naturaleza. Le roba su tiempo su trabajo su inteligencia su esfuerzo al hombre a las personas. El capitalismo le roba la naturaleza al hombre pero para beneficio de algunos pocos. ¿Quién te dijo esto? Ese experto de ser humano Alberto Pujimor. Esa basura va a regresar a porción va a regresar por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero ya no va a regresar va a ir a una prisión común aquí a Ancón ahí está va a ser vecino de Antauro Humana Tazo Te digo hermano ¿Por qué debe caer esta constitución? Yo no soy comunista no soy chavista jamás podría hacerlo porque el chavo hermano para que te seguro combatió a esa banda terrorista llamada Sendero Luminoso en los años más convencidos de nuestra patria en la época de los 80 de los 90 cuando muchos de ustedes ni siquiera estaban planificados soy un militar en situación de retiro quizás por eso he generado tantos anticuerpos a nivel nacional pero no me interesa para mis distractores va lo siguiente no me interesa si hablen mal o bien de mi persona lo que me interesa es que hablen de mí ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Miren manos ¿Por qué yo a gusto de congas? ustedes no quieren cambiar yo quiero cambiar esto le voy a explicar ¿Por qué yo a gusto de congas quiero cambiar esta constitución? ¿Por qué esta constitución hermano a mí los andinos no permite que el Estado peruano sea un Estado empresario este no quiere no quiere que tengamos nada esta constitución no permite al Estado peruano tener participación en la explotación de nuestros recursos naturales esta constitución esos dos privilegios se lo daban a las grandes transnacionales que explotan brutalmente este país pregúntate hermano y esas grandes transnacionales que meten sus países de origen miles industrias sus industrias han generado millones de puestos de trabajo con nuestra materia prima con nuestra materia prima tienen educación de primer nivel una prestación de salud invidiable acá no una cita cuatro o cinco meses y como estamos nosotros viene de toda esa materia prima el 85% de la población económicamente activa el que paga mayor impuestos estamos en las calles en la forma de ambulantes a mucha honra uno de ellos soy yo y me siento bien me siento bien entonces hermano quien no se ha convertido esta constitución mira la ignorancia nos hace ver muchas cosas está subiendo muchas cosas en el Perú la canasta familiar se ha incrementado notoriamente es cierto pero que pensamos que cosa hablamos la gente que desconocemos esto decimos es por culpa de Pedro Castillo mentira mentira te ponte hermano que cosa mueve el mundo el petróleo mueve el mundo el petróleo mueve las empresas y nosotros no decidimos el precio del petróleo en el Perú el alza del petróleo lo decide el mercado internacional por esa conjuntura internacional entre Rusia de Ucrania el petróleo va a seguir subiendo no hay pan es cierto escasez la ría de trigo es cierto pero aquí le echamos la culpa somos visiones en política no sabemos absolutamente nada solamente nos dejamos llevar por lo que dicen los medios de prensa y todos apuntamos a Pedro Castillo que triste hermano hermanos porque el trigo está a altísimo costo porque Rusia escucha a los peruanos tendinos porque Rusia y Ucrania son los más grandes productores de trigo en el planeta si no miremos la bandera en Ucrania es celeste el cielo y es amarillo el color de sus pampas y llantescas pampas de triales Rusia es igual y por qué el trigo no vive acá a América porque Estados Unidos ha bloqueado el comercio con los rusos pero eso por qué no lo explica el pueblo por lo ¿sabes por qué no lo explica? porque esto despierte conciencia esto te hace ver miren manos el dólar ¿cuánto está? 2.70 y va a seguir bajando va a seguir bajando ya preguntes ¿recuerdan ustedes que en primera segunda vuelta el dólar se ve exponencialmente ¿qué decían los medios de prensa? guerra sucia terrorismo blanco ¿qué decían? el dólar está subiendo porque hay un candidato comunista y decían si Pedro Castillo llega al poder el dólar va a pasar los 5 soles ¿no decían o no? ¿y hoy por qué no dice nada? ¿hoy por qué la prensa no dice que por culpa de Pedro Castillo el dólar está bajando? ¿por qué no dice? ¿se dan cuenta hermano? ¿cómo se ha visto lo que es esto? ¿por qué las medios de prensa actúan así? porque todas las paraformales de los medios de comunicación en el Perí Canal 4 Canal M RPP Comercio Correo Ojo Perú 21 Gestión Trome todos esos diarios o todos esos periódicos han sido monopolizados ¿quiénes tiene el grupo Comercio? ¿y quiénes son los sueños del grupo Comercio? Los Miro Quesada entonces ellos cada noche dicen mañana esto mañana informamos esto terrorismo blanco ¿a qué le llamamos terrorismo blanco en el armón militar? meterle miedo meter temor a la población ¿para qué? con el único objetivo de quebrantarle su voluntad de lucha con el único objetivo de quebrantar nuestra voluntad para cambiar este país ¿por qué votamos por Pedro Castillo? yo voté por Pedro Castillo yo marqué el lápiz carajo y nunca me voy a arrepentir lo que yo hago yo marqué el lápiz ¿por qué? porque votamos mayoritariamente por Pedro Castillo porque queremos cambiar porque queremos un cambio porque queremos derribar esta constitución eso tenemos que hacer hermanos ahí no está los grupos de dirección que han deseado que Pedro Castillo cometió fraude si ese envío ni siquiera tenía acceso al jurado nacional de elecciones ¿cómo pudo interferir para hacer fraude esto? la justicia lo reconoció dijo nunca había fraude y por eso ¿saben quién están condenados procesados? la señora Keiko Fujimori ¿saben quién más? esta basura que solamente sabe armar vasitos y sacar tuercas ¿cómo se llama? Mario Har esa basura ¿saben qué decía? yo digo que a mí los fraudes porque defiendo la democracia te pregunto hermano esta basura ¿sabrá siquiera decirnos qué significa democracia o dónde apareció o quién inventó el término democracia y nos dijo todavía para salvar del comunismo este pobre diablo descerebrado ¿sabrá qué es comunismo? ¿podría explicarnos al pueblo bruno qué es comunismo? este es un pobre imbécil que solamente sabe armar vasitos y sacar tuercas de pirritos eso no más sabe y cantar su basura y opi y opi ¿o no? nada más hoy está procesado ¿por qué? por imbécil a ti te están procesando por imbécil por tarado por burro acéfalos basura ¡vive Perú! otra mide mano otra señora que se ha que se ha preocupado que se ha producido en contra de Pedro Castillo de animator ¿qué es decirlo? la señora Gisela Valcarce señora Gisela Valcarce usted ha nacido de abajo hoy vive en San Isidro sí y el esfuerzo que hizo usted es admirable yo lo admiro a usted pero con lo que se manifestó y dijo y yo vivo en San Isidro y el discurso es barato usted mejor dedique a su farándula porque usted es faranduera usted no sabe nada de política usted es faranduera ya usted no se dice digo bien te aplaudo por ello pero no te metas con el pueblo señora Gisela Valcarce no te metas con el pueblo usted no puede usted es faranduera y ahorita quemar basura no quemes tu imagen es mejor que te mantengas al margen de la política porque el pueblo pero la no usted la quiere la estima pero cuando usted dice que Pedro Castillo da un discurso barato y no se que es una barata faranduera vive Perú vive Perú es así hermana tenemos que defender a Pedro Castillo otra cosa esta constitución mía peruana en que nos ha convertido nos ha convertido en inquilinos en nuestra propia casa ¿por qué? porque viene una empresa extranjera comprar en nuestro gas él nos vende en nuestro propio gas ¿tú sabías por ejemplo que Solgas y Limagas son empresas chilenas? Solgas y Limagas es empresa chilena luce el sur luce el norte son empresas chilenas latán que tiene el monopolio de nuestro espacio aéreo es chileno ¿qué más es chileno? si te das es mexicano gracias a quién a esa basura a esa familia de narcotraficantes corruptos a esa organización criminal llamada fuerza popular oiga ¿sabes qué dice un congresista? César Combina se llama esa basura César Combina oye mano mira es bien fácil escribir porque el papel aguanta todo es bien fácil hablar de tres cámaras con seguridad desde el quinto piso porque no tienes a nadie quien te pueda hacer frente es bien lanzar veneno con ventiladores fácil pero lo que tú dices debes argumentarlo debes sustentarlo pero ante el pueblo ante el pueblo señor congresista no sé cómo tratarte basura no sé qué decirte señor César Combina ¿sabe qué dice este animal? ¿sabe qué dice? llama a la izquierda izquierda criminal a la izquierda lo llama izquierda criminal César Combina congresista pobre diablo acéfalo imbécil hermano ¿quién es oye la derecha es criminal o no? ¿quién mató carajo en la cantuta 18 de enero de 1992 ¿quién mató caros en barrios altos 3 de noviembre de 1991 quien mató a capimilte el 28 de junio de 1992 acaso no fue la extrema derecha ¿por qué echan la culpa a Pablo Castillo? ¿por qué echan la culpa a la izquierda o alguna vez la izquierda gobernó a Perú alguna vez gobernó la izquierda en el Perú nunca nunca de los 67 presidentes que hemos tenido con Pablo Castillo sacando a Velasco los 65 pertenecieron a la oligarquía a la putocracia y a la aristocracia alimeña desarrollaron al Perú nunca que hubiera una oportunidad de hacerlo así por ejemplo con la famosa era del guano el guano y hacia costa de tumbes atacna de punta a punta de 3.080 kilómetros de playa estaban llenos de guano excremento de otras aves marinas ¿sabes cuánto alcanzaba el mano altura? 7 metros ¿quién lo descubrió? no es el gran científico alemán Alexander von Humboldt 1802 él descubre el guano peruano poderoso fertilizante para el incipiente agricultura en plena segunda revolución que redujo industrial explotaron nuestro guano por 40 años por 40 años empezó con Raúl Ramón Castillo Marquesado hasta el año de 1872 40 años no lo pudo inundar del guano pero ¿quién benefició? ¿al pueblo? no a un grupo de poder económico el guano el guano peruano hizo presidente un basura Manuel Pardo López 1872 el primer presidente civil que tuvo el Perú con nuestro guano 40 años explotaron nuestros guanos esas basuras los consignatarios del guano cuando el estado peruano no tenía plata ellos se daban el lujo de prestar la tibura al estado altísimos intereses cuando terminó el guano el Perú ¿cómo se encontró? bancarrota quiebra total endeudado y encima nos pudo esa desgraciada infaustas yaga mal llamada guerra del pacífico porque la guerra fue por el salite después termino la explotación del caucho la era del caucho en pleno contexto de la primera guerra mundial explotaron por quien sale nuestro caucho lo explotaron y Quito se desarrolló no pero ¿sabes quienes se desarrollaron y vivieron bien? los explotadores del caucho por eso dejaron ¿quien conoce Quito? ¿quien conoce Quito? dejaron el hotel el hotel el hotel está en la primera cuadra de Esputumayo un esportal general del ejército en esa región ayer día los explotadores del guano se llevaron ¿y dónde están esos señores? ¿dónde están hoy en día los herederos del explotador guano y el caucho? ¿sabes dónde están? detrás de los muros de la confía eso son lo mismo son herederos ellos ¿y qué están haciendo ahorita esas basuras? se han enlazado con las grandes transnacionales y están explotando nuestros recursos minerales mientras nosotros hemos estado dormidos por muchísimos años pero me alegra muchísimo que el pueblo hermano ya no es ayer el pueblo ya no es ayer el pueblo peruano especialmente nuestros hermanos altruandinos ya tomaron conciencia que la única forma de recuperar este país es haciendo respetar al profesor Pablo Castillo y cambiando la constitución política del Perú ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Un aplauso por tres semanas gracias Pásaleo hermanos gracias hermanos puedan oponer este espacio gracias hermanos ven 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 van a hacer lo siguiente ya acérquense lo máximo posible ya acérquense lo máximo posible acércate hermanos lo máximo posible para este no es nuestro equipo habitual apódenlo más 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 es que no para hacerlo más reducido también ya mi amigo mañana vienes mañana conversamos ya pégase un poquito más miren yo estoy viniendo de donde está el palacio de justicia ya se están reuniendo en el palacio de justicia se están reuniendo los fujimoristas yo calculo mira ¿cuántos hablan acá? acá hablan 100 bueno en este estafador no hay nadie él solo habla jamito tiene gente debe haber 100 por allá veo religiosos ya somos en la en la plaza somos cerca de 500 personas poquito menos poquito más los fujimoristas deben ser 2000 ya ¿les hacemos el palo o no? para quedarnos díganme ustedes ¿sí? ¿no nos vamos? ya ¿no nos vamos? nos quedamos ya ¿sabes por qué te digo esto? porque la vez pasada fujimoristas eran como 5 o un poco más 5.000 y nosotros éramos sábado y nosotros éramos 100 entonces nos fuimos ¿verdad? porque no los puedes enfrentar claro este señor se dedica a hablar en contra de izquierda y de derecha genera caos este es un fujimorista este es el que vende el estafador ese que vende dióxido el estafador se dedica a a traer abajo tanto el pensamiento de derecha como la opción de derecha como la opción de izquierda él dice que no es de derecha y de izquierda ¿qué cosa es? marciano entonces este señor es su esplón es fujimorista y por eso está ahí y lejos de aportar este solamente se dedica a molestar ¿ya? eso es su función por eso que está como está es su soplón reconocido su soplón ¿sabes por qué le digo esto amigo? porque siempre está ocupándose de nosotros directa o indirectamente y nosotros nunca nos nos ocupamos de ese estafador nunca entonces yo estoy esperando en su momento porque el hombre es sola solo ¿no? sola solo ya nos encontraremos solo a solo no digo acá nos encontraremos porque es su papel pues su papel él conversa con su micro nada más ¿ya? ese es su soplón bueno vamos a lo nuestro ya porque ustedes sepan que no todo en la plaza es color de rosas también hay cosas que suceden pero bueno vamos a a continuar mira los Fujimoritas tienen un aparato económico pero vamos incomparable pues con lo que nosotros hacemos yo estaba ahí con mi moto me reconocieron algunos pero yo estaba con la policía al costado y también hay personas que circulan que conocen del espacio ¿no? y me saludaron nos detuvimos estuvimos conversando entonces ¿qué es lo que ¿qué es lo que ¿qué es lo que yo vi? ¿qué es lo que yo vi? hermano tienen un tremendo equipo mira mira este equipo mira este equipo a ver ponchalo ellos tienen un camión por favor a ver un costadito hermano ellos tienen un camión grande muy grande ya hasta ahí hay algún costo ¿o no? el alquiler dice ¿o no? ya un trailer pero es grande es grande grande ahora encima de ese trailer hay aproximadamente a ver si hacía el cálculo normal porque tampoco no podía estar expuesto mucho tiempo mirándolos porque algunos me reconocían entonces aproximadamente eran unos calculo 15 pisos pero 15 pisos de equipazos pues digo poncha esto esto nos costó 700 soles estos son equipos de Alca Tecnología y cada uno más o menos de este tamaño y encima otro y encima otro y encima otro y acá habían 15 al costado de este trailer 15 más al otro lado de la punta 15 y al otro lado 15 ¿cuánto hay? 30, 60 multipliquemos ¿cuánto dinero hay? ¿ah? o sea hay plata dos todos tienen bandera para nosotros hermanos y de paso le hago el público estamos buscando esto hermanos por favor dinos ¿quién nos puede? nosotros lo vamos a comprar esto estamos buscando esto cañas estamos buscando cañas ¿ah? ¿quién tiene? no me mandes a yerbateros hemos ido no hay ¿dónde papá? te traigo ahorita pero quiero varios varios ¿cuántos tienes? la mitad ¿cuántos hay? no lo escucho la mitad ¿cómo la mitad? en dos metros traelo no importa traelo no importa traelo ya listo hermano palma para el amigo ves como se hace patria trae todo lo que puedas hermano te mando uno más para que te ayude de repente con uno más ¿dónde está Chicho? Chicho 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 Chichón anda Chicho anda con el amigo para que le ayudes ah está con el amigo para que te ayude mi asistente personal ya a ver si ya vamos a ver ya entonces ellos tienen una fuerte economía y dicen porque yo escuché oye como en el agua la gente se organiza y mira precariamente a nadie se le da plata para que se queden acá ¿o no? a nadie allá todos tienen su bandera de Perú estos han raptado la bandera peruana estos se han apropiado por eso es al lado porque perdieron con Uruguay ahora que estas basuras dejen nuestros polos del Perú la bicolor entonces allá todos tienen bandera hermanos ¿sabes con cuántos sacrificios para tener una banderita? ¿sabes cuántos sacrificios hay? y ellos tienen banderas grandazas no he visto si son cañas ahí mi visión ya no me alcanzó no sé si ah tubo ¿no? ya ves yo no alcancé a ver eso ya esto tranquilamente estará ¿cuánto Dani? 4, 5 soles cada uno ¿no? ya ¿cuánto está el tubo? más creo ¿no? ¿ah? 10 soles imagínate de los 3 mil que he visto fujimonistas acá en el Palacio de Justicia por lo menos la cuarta parte tiene su bandera ¿eso qué significa? un costo de dinero si quieren nos vamos haciendo las sumas este mientras descansa un poquito en la estoradora asistente bueno por favor bueno para hacer las sumas se resta ¿ah? mucho dinero en juego ¿ya? mucho dinero en juego pretenden venir a la Plaza San Martín porque piensan que si vienen y lo ocupan hoy la plaza nosotros ya no vamos a venir mañana están equivocados nosotros vamos a seguir viniendo ¿no es cierto? ¿vamos a seguir viniendo o no? palma palma mira vamos a decir sumas ya sumas y restas ya a ver cada ¿cuánto le costará el 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 tremendo trailer? ¿cuánto le costará? ¿cuánto costará el alquiler? a ver vamos a echar pluma ¿cuánto costará? a ver ¿quién me dice? sumas restas ¿el alquiler? no, no ¿quiénes poco a poco fue? el alquiler del trailer ¿cuánto estará? a su madre ¿así cuesta? ¿un día? a su madre el amigo dice que está ¿cuánto? fuerte mil dólares el alquiler de un trailer ¿qué bestia? ¿son tres mil soles? esto tienen plata pues ya vamos a poner acá 3 mil soles ¿qué bestia? qué bestia así sea mil fuerte dinero ya ¿tienen acá? ¿tienen acá? mira ¿tienen acá? estos equipos cada equipo cuesta mil soles me cuesta porque yo fui a Paruro el Paruro cada equipo está mil soles acá en alguna esquina tiene 15 al otro lado 15 acá 15 y acá 15 ¿ya? ¿cuánto es? 60 60 ¿por cuánto? por mil 60 no más a ver a ver a ver 60 por mil soles 6 1 2 3 4 60 mil soles 60 mil soles ¡qué bestia! ahora mira 60 mil soles mira hermano este yo me voy a pedir que solamente me siga uno nada más hoy día vamos a acabar con esto con este señor que siempre molesta yo me voy a acercar con ese señor nadie se acerca solo me acerco con Dani oye Sotlón hermano no nadie se acerca yo nomás voy a ir con Dani mira ese señor siempre manda indirectos acá yo nunca me ocupo de ese señor yo me voy a acercar amablemente con Dani y le voy a decir que dejen de estar jodiendo por favor nadie se acerque no tiene por qué ocuparse de nosotros ¿o no? ya nadie se acerque Dani vamos vamos y te lo doy ven 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 voy a ir amablemente nadie me siga por favor vamos Dani vamos ya voy a ir para un momento hermano ven vamos o no estoy mirando mis hijos ¿Qué pasa ahí, señores? Ese señor ataca a la hora, no tenemos que hablar, sino que ataca a la hora, cuando no estamos acá, habla lo que no debe hablar, bueno, empezó a correr. Ese señor ataca a la hora, no tenemos que hablar, no tenemos que hablar, no tenemos que hablar, no tenemos que hablar, no tenemos que hablar. Ese señor ataca a la hora, no tenemos que hablar. Ese señor ataca a la hora, no tenemos que hablar, no tenemos que hablar, no tenemos que hablar. Ese señor ataca a la hora, no tenemos que hablar, no tenemos que hablar, no tenemos que hablar, no tenemos que hablar. Amigos, lo que yo hago no es por gusto. Yo asumo mi responsabilidad. Yo sé que nos están filmando, lo sé, pero este señor no entiende y siempre yo me he acercado amablemente a conversar. Es más, les dije a ustedes que no se acerque nadie, porque fui a conversarle, pero el señor no quiere entender. Y me he dicho algo muy importante, le he dicho, deja de estar hablando del ágora, porque siempre habla del ágora, ¿estamos de acuerdo? Siempre habla, o directa o indirectamente, ¿ya? Directa o indirectamente. Ahora, cuando me he acercado a conversar solamente con una persona, ha habido otros que se han metido. Y como no saben el tema, dicen lo siguiente, hay libertad de expresión. Estamos filmando, ¿no? Yo quiero que esto quede de constancia. Pregunto, ¿hay o no hay libertad de expresión? Fuerte. Fuerte, no escucho, no se atreven a hablar. Fíjate, pues amigo, el señor tiene libertad de expresión, pero el señor no tiene libertad para siempre estar atacándonos. Siempre nos ataca. Es más, a veces me metí un puñete y me he caído. Puedo dejar eso de lado. Ya no importa, no voy a hacer absolutamente nada. En ganas de que armonicemos... Me metí un puñete de acá, me he caído. En ganas de que armonicemos, yo puedo ir nuevamente a conversar solamente con el amigo. Mira, hasta dónde voy a llegar, porque yo soy bien, yo soy bien vengativo y rengoloso. Pero en ganas, no está mal, es mi carácter, hermano, no está mal. Es mi carácter, yo no juzgo el resto. Cada uno tiene su carácter. Cada uno, está mal, está mal. ¿Y qué está bien? Mira, pero en ganas de que nos llevemos bien, nuevamente voy a ir con el amigo. Y le voy a conversar, para que las cosas estén claras. El amigo que sigue hablando de lo que quiera seguir hablando, pero que no hable del Ágora. Y dice, en la plaza San Martín, esos mercenarios, y en la plaza San Martín... Hermano, cuando dice la plaza San Martín, ¿a quién se refiere? ¿Y eso no estamos en el Ágora? Y dicen los maricones, y los que están ahí, y después se atreve, como nadie no dice nada, a ese señor se atreve y señala. Se atreve a señalar. ¿Ya? Se atreve a señalar y... Y eso ya no se tiene que permitir, pues. ¡Que hagas un labor! ¡Que hagas un labor! Entonces, nuevamente me voy a acercar, educadamente, y le voy a decir, compadre, anda en lo que tú quieras. Pero no te metas con el Ágora. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¡Listo! En Ágora, no importa, me he metido un golpe por acá, me he caído. No importa. No importa. Es que no quiere entender, pues. Es que no quiere entender. Y ha habido varios que se han metido, sin saber el tema, a defenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué se meten a defenderlo? Porque seguramente me tienen bronca a mí. Y con esto voy a acabar, este, dos minutitos, este... Historiano, voy a acabar de la siguiente manera. Yo tengo, a los que me conocen, Yo tengo... Un favor, pues, amigos, ¿sí? ¿Puedo? A ver. Y el problema es que no me voy a meter nadie. Es del señor conmigo. ¿Ya? No saben, no opinen, pregunten, pues. Este señor habla de nosotros, constantemente, todos los días. Dicen, cabro, cabro. En fin, ya, quiero resumir de la siguiente manera. Yo tengo un estilo de dirigir acá. Lo hago con seriedad. Y los oradores que yo les doy la confianza, son de tipo Augusto, ¿no? Que habla cosas interesantes. O lo traigo juvenal. ¿A quién más traigo yo acá? ¿Para qué hable? A ver. ¿Traigo a un chistoso? ¿Traigo un payaso? No, traigo gente seria que nos va a aportar. Esa es mi... Mi forma puedo dirigir este espacio. ¿Ya? Y hasta... Inclusive hasta fujiburistas se han dejado que hablar acá. A ver. Conocerlo, ¿no? Qué cosa es lo que quieren. Así yo dirijo este espacio. Quiero gente seria y responsable. Entonces, a algunos le incomoda. Como este señor acá, Jaspairo, hay un señor acá. Ese señor lo fumó a un marihuanero. Está en las nubes, habla con judeces. Y nunca va a hablar acá. Entonces, si él se mete y lo defiende. ¿Y por qué lo defiende? Porque sabe que nunca va a entrar acá. ¿Por qué? Porque habla de incoherencia, fue. Acá nunca, mientras esté yo, va a hablar un incoherente, un borracho, un fumón. Por eso me tiene en boca. Por eso me tiene en boca. Porque trato de que acá se asuma las exposiciones con seriedad. Y como hago eso, entonces se van a hacer sus círculos. Bienvenidos, fue. Las cosas que no se metan con nosotros. ¡Viva la agropeopular! ¡Viva la agropeopular! Bien, entonces, estamos para la próxima conversare. Si quiero conversar, ¿no? Entonces ya, ahí queda. ¿Ya? Acá lo de Comiseve. Esto va a ir a digesa. Esto va a ir a digesa. Listo, se acabó. ¿Saben lo que es digesa, no? Listo, ¡viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Hermanos, aquí tenemos que respetarnos. Tenemos que respetarnos. Yo, por si acaso, no me meto con vela, pero siempre le escucho que critica al agua. ¿Critica por qué? Está pagado por la agropeopular. Hermanos, a ver, ¿qué cosa de malo hacemos acá? ¿Qué de malo hacemos acá? Está muriendo la gente. Por eso el señor tiene una obsesión con el agropeopular. Cuando ya no existe, cuando el agropeopular se retira, ahí está con todo el agropeopular. no sirven para nada, no sé qué hacen ahí. Son políticos. Entonces, eso lógicamente que chocan, porque nosotros, ¿qué buscamos acá, hermano? Buscamos acá un cambio. Nosotros somos las caras visibles del agropeopular. Entonces, cuando uno de los pueblos nos ataca, entonces nos hace sentir mal. Nos hace sentir mal. Yo, por si acaso, ni lo miro. Es un trabajo, ¿no? Lo que hace, ¿no? Que haga el nadie le va a decir nada, pero que esté atacando constantemente. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Eso quisiera saber que me expliques por qué ataca a la hogar. Hermano, yo no me gusta ni eso de la violencia, porque genera más violencia. Pero, él sigue. Terco es, hermano. Terco es. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Hermanos, vamos a, el día de mañana, a qué hora de marcha mañana, este, esta tarde. Hermanos, el día de mañana, el presidente Pablo Castillo, el representante de las grandes mayorías, va a asistir a un congreso hostil. Ese es un congreso hostil. No solamente para Pablo Castillo, sino para el pueblo peruano, para las grandes mayorías. Entonces, mañana, el profesor va a asistir allá. va a asistir allá. Entonces, hay un pliego de preguntas que el profesor tiene que absorber, porque se le está acusando de actos de corrupción, se le está acusando de que ha vendido a rematar no sé qué. Pero, Pedro Castillo, te voy a decir algo, Pedro. Ese entorno de basuras corruptos que te rodeas como tus sobrinos como tus sobrinos. Trapacal, trapacal, caparijo. Es cierto, hermano, Pedro Castillo tiene tres sobrinos que trabajaban en palacio, o seguida, y no sé. Estas basuras aprovechando la confianza del profesor Pedro Castillo estaban haciendo actos de corrupción a espaldas del profesor. Y por eso han sido denunciados, están siendo juzgados en el ministerio público. Si sobrinos, si no me lo recuerdo, ni me interesa, pero tres o cuatro sobrinos estaban metidos ahí. No. ¿Qué fue dentro? Este señor Bruno Pacheco. Hermano, mira, este Bruno Pacheco es apriesta. ¿Qué les lo colocaron ahí? Los grupos de poder económico para fregar al gobierno. ¿Quién era Bruno Pacheco? Esa es apriesta. ¿Sabes con quién trabajaba Bruno Pacheco? Con Luis Nava. ¿Y quién era Luis Nava? El secretario de Alan García Pérez. Una apriesta ya. Me encontraron 20 mil dólares a los baños, ¿o no? Mira lo que dijo esta basura. Mira, ¿cómo puedes que era un mentiroso? Dijo. En su primera manifestación dijo, oiga, ¿por qué tiene usted tanto dinero? No, eso es lo que gano por mi trabajo. Perfecto. ¿Pero en el baño? En su segunda manifestación cambió. Me dijeron, oiga, ¿de quién es ese dinero? ¿O producto de qué es ese dinero? Ese dinero es producto de mis ahorros. o sea, o sea, que en dos meses ya había ahorrado 20 mil dólares. 30 años no ha ahorrado nada. La tercera es más alucinante. en su tercera manifestación que dijo, no, esos 20 mil dólares es producto de una herencia. Oiga, ¿lo ha dicho así o no? Listo Bruno Pacheco se quería convertir ¿en qué? En colaborador eficaz. Salía en todos los medios bomba en palacio. Pacheco va a declarar contra Pedro Castillo y va a provocar sus vacanzas. ¿Sale Romeo Púnsola? Y la gente decía, ese Castillo es corrupto. Ese Castillo es ratero. Pero después ¿sale qué dijo Bruno Pacheco? Cuando fue citado por la fiscalía para que lleve las pruebas y demuestre que Pedro Castillo era corrupto ¿qué dijo? Me he olvidado los videos. ¿Ahora qué dice? No, yo ya no voy a hacer colaborador eficaz porque me han amenazado de muerte. Fíjate que no es que imbécil hermano me amenazaron de muerte dice. la otra ¿quién fue? Carolina López ella es corrupta. ¿Qué cosa había dicho? Yo conversé con Pedro Castillo yo sé que Pedro Castillo es corrupto me dijo y por lo tanto quiero ser una colaboradora eficaz voy a poner pruebas al día siguiente que dijo su abogado Nagasaki ¿qué dijo? Esa mi defendida es una bestia ¿por qué? Nagasaki dijo ella no dijo lo que dijo porque ella nunca se reunió con Pedro Castillo y nunca le entregó a tu libro a Pedro Castillo su abogado Nagasaki ahora Karine López ya no quiere ser colaborador eficaz ya no quiere ¿por qué dice también? porque le han amenazado de muerte y por eso sus hijos se han sacado de Perú ¿es creíble ese hermano? ¿pero por qué ella actuó así? porque fueron presionados por los congresistas le dijeron acógete a la colaboración eficaz acusa a Pedro Castillo lo vacamos y vas a quedar libre de todo ahora ¿quién es una de las grandes promotoras para la vacancia del profesor? dos personajes ¿quién es el primero? Rafael López Ayala ¿por qué? esta basura que quiere ser presidente perdón alcalde de Lima le debe oye Chancho Blanco basura oye Perpento esta basura le debe al Estado peruano 40 millones de soles por impuestos le paga debe 40 millones de soles de al Estado peruano ¿y quién es otra promotora que está su espada nunca dice nada? Keiko Fujimori ¿por qué? porque Keiko Fujimori va a ser condenada hermano en 30 años para empezar pero esa señora ratera corrupta le esperan 120 años de cárcel ¿por qué? porque esta señora tiene tiene tres carpetas fiscales por diferentes delitos y cada carpeta fiscal le están opinando 30 años de cárcel ¿por qué? porque recibió más de 17 millones de dólares lo dijo Marcelo Odebrecht y lo dijo su testaferro el señor Dionisio ahí está la prueba por eso tiene más cara Pedro Castillo pero ella va a terminar preso y su papá esa basura el más grande ratero genocida en la historia del Perú ellos mañana seguramente le van a dar su libertad pero el ministerio público ha sacado una resolución donde ha dictado impedimento de salir del país por 18 meses para verte Fujimori no puede abandonar el país ¿por qué? por el caso Pativilca Pampasón José Caraqueño ¿quién conoce? yo conozco ¿lo conoce a Pativilca? pasando Barranca después de ahí conchichita ¿por qué Pativilca? porque un 28 de julio del año 1992 un grupo paramilitar ingresó a esa comunidad de San José secuestró a seis campesinos y esos seis campesinos posteriormente fueron encontrados degollados ¿quién tenía conocimiento de esto? Alberto Fujimori ¿qué grupo presuntamente intervino ahí? el grupo ¿ustedes lo han dicho? no yo entonces hermano por ese caso la Fiscalía está pidiendo 25 años de cárcel para Alberto Fujimori y 500 millones de soles como reparación civil por eso no va a salir es más la Corte Interamericana de Derechos Humanos llega mañana acá al Perú ¿para qué llega? ¿va a pedir al Tribunal Constitucional no bajo qué argumentos bajo qué argumentos le concedieron libertad o le indultaron al más grande genocida de la historia del Perú por eso ¿y qué cosa va a recomendar esa Comisión de alto nivel? que la justicia peruana tiene que cumplir con la sentencia de este señor ¿por qué? porque todo sentenciado por delitos de lesa humanidad no pueden ser beneficiados ni amnistiados ni por indulto me dice la ley es supranacional ¿qué es una ley supranacional? esa que está por encima de nuestro ordenamiento jurídico o esa que está por encima de nuestra constitución política de Perú son leyes supranacionales en este caso que abarca todo el continente americano la Corte Interamericana de Derechos Humanos es más la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado el día de ayer dijo lo siguiente es preocupante vemos con suma preocupación con el con el